Bueno, recientemente he hecho vídeos sobre las ventas oficiales de la saga Tales of y me interesaría traer en este vídeo un vídeo sobre que opina la gente de cual es el mejor Tales of de la saga ya después de ver las ventas y todo eso y bueno, encontré este hilo de Reddit que alguien pregunta si Desperia es el mejor juego de la saga Tales of muy curioso porque tengo un vídeo precisamente hablando de eso que es a la vez mi análisis de Tales of Vesperia, lo podéis encontrar, ponéis es Tales of Vesperia, o sea Tales of Vesperia, perdón, el mejor Tales of y ahí veis lo que opino recomiendo que hagáis ese vídeo, el de si Tales of Vesperia es el mejor de la saga y también el último que he hecho que es el de ventas oficiales de la saga Tales of Mucha gente, si preguntas por internet, sobre todo en Estados Unidos, consideran que Vesperia es el mejor Tales of de la saga yo discrepo, si veis mi vídeo veréis que discrepo, jugablemente por el tema de las mazmorras y los puzzles está muy 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 por debajo de Sinfonia en combate pues sí que es mejor que Sinfonia y en historia me parece que está también muy por debajo de Sinfonia así que no, y en música también, muy por debajo de Sinfonia pero vamos a leerlo y vamos a ver que dice la gente aquí hay un tío que dice que está jugando la Definitive Edition en la Switch y que lo está disfrutando mucho pero que se pregunta si realmente es el mejor de la saga que ama el estilo artístico, algunos de sus personajes no le gusta tanto el sistema de batalla que es muy machacar botones y pues que la historia trata de crítica social y todo eso y pregunta que si hay otras entregas de la saga que son mejores y que se mantiene el estilo artístico con una mejor historia o sistema de batalla y ahí la gente pues le responde hay un tío que dice que si haces una encuesta preguntando a la comunidad de Tales of cual es definitamente el mejor juego de la saga que probablemente está muy cerca entre los títulos más populares como es lógico lo más popular es lo que más ha jugado la gente es lógico que la gente, creo que lo que más veas sea lo que más ha venido porque lo que más se ha pasado la gente no va a poner cosas desconocidas que no se ha pasado eso pasa con todo aunque a lo mejor esa cosa desconocida pues sea mejor que el resto de juegos de la saga vamos a ver que dice por aquí la peña por cierto por si ya lo preguntáis para mi a día de hoy me tengo que pasar más juegos de la saga pero me han pasado unos cuantos a día de hoy el mejor Tales of en mi opinión es Sinfonia con diferencia o sea en el compendio de todo de música, de historia, de jugabilidad para mi es el mejor con diferencia tiene la mejor historia de todos para mi una historia que para mi es perfecta no le puedo sacar ninguna pega y el que más cerca se le queda a nivel de historia sería Berseria de los que me he pasado pero Berseria tiene una pequeña pega que le pongo que es que tiene ciertos puntos cutres a la hora de presentar ciertas cosas en la trama simplemente es la manera en la que presenta unos ciertos puntos narrativos pero si estuviera hecho de otra manera lo pondría a misma altura en temas de historia que Sinfonia sin embargo Berseria en jugabilidad me parece un despropósito y por ejemplo Sinfonia y Vesperia creo que están muy a la par quitando lo que he comentado antes de que las mazmorras de Sinfonia se meriendan a las mazmorras de Vesperia pero si tuviera mismas mazmorras Vesperia en jugabilidad sería mejor que Sinfonia porque combate tiene más cosas y mejores sin embargo como tiene mejor en mazmorras y como está muy a la par en combate Sinfonia con Vesperia pues eso, considero que la jugabilidad de Sinfonia también es mejor que la de Vesperia y en música no he encontrado un videojuego que tenga mejor banda sonora que Sinfonia junto a Ocarina of Time para mi mi banda sonora favorita así que si, historia perfecta, jugabilidad pues la jugabilidad no es solamente combate son más cosas y para mi el que tiene la mejor jugabilidad en tema de explorar zonas en tema de las mazmorras y sus puzles en tema del combate lo bien hecho que esté es Sinfonia así en conjunto su jugabilidad aunque el combate de Vesperia esté mejor pero sin embargo el tema de mazmorras está peor y en exploración están igual, Sinfonia y Vesperia son iguales así que eso, para mi lo mejor es Sinfonia por todos estos motivos y si queréis en plan empezar bastante fuerte, un inicio bastante fuerte tanto Sinfonia como Tales of Berseria empiezan de manera bastante interesante y Fantasia también empieza muy fuerte el juego y como comenté en el video de ventas oficiales pues mucha gente se ha iniciado hace poco en la saga con Cestia o con Berseria y no conoce los anteriores que son muy distintos a nivel jugable a nivel de narrativa no pero a nivel jugable tanto en exploración como en combate son un rollo completamente distinto no tiene nada que ver por eso uno no puede adentrarse en una saga que ha tenido cambios notorios y probar la última entrega y decir como esta entrega me parece una mierda ya todas sabes una mierda no, porque a lo mejor esa saga anteriormente era muy distinta a como es ahora tienes que jugar a otro título más antiguo y ya pues decir si en tu opinión te parece una mierda o no y hay gente que a Berseria pues no le mola mucho porque no le va el rollo LG lo comprendo a mi me encanta el rollo LG y aquí viene una reflexión super interesante y que quiero traer esta reflexión porque me encanta y estoy de acuerdo con lo que dice esta persona creo que es alguien inteligente por darse cuenta de esto atención aquí hay algo que deberíais entender antes de entrar en cualquier discusión sobre la saga Tales of nunca, nunca, nunca de los jamases vas a encontrar consenso con cual es el mejor juego de la saga Tales of aunque la mayoría de comentarios que se den son sobre que Berseria es el mejor juego de la saga yo discrepo mucho pero bueno así es la gente vale dice que le gusta bromear con que cada comunidad de JRPG tiene un método único a la hora de ser crítico con su franquicia con su saga favorita que los fans de Dragon Quest los fans los flanes aman cada entrega de la saga que los fans de Final Fantasy aman la mitad de la saga y odian la otra mitad los fans de Final Fantasy aman hasta el 9 como muchos y me apuras hasta el 10 y ya del 10 hacia adelante todo una mierda que los fans de Fire Emblem odian Fire Emblem bueno pues los fans de Tales of la única cosa que tienen es que nadie se pone de acuerdo con nada nadie se pone de acuerdo con cual es el mejor juego de la saga cual es el mejor personaje de la saga todo el mundo tiene sus propios gustos y yo que se aquí en occidente creo que andan mas o menos igual de popularidad Dragon Quest y Tales of sin embargo en Japón como decirlo aquí en occidente Final Fantasy está aquí de popularidad y muchos peldaños por debajo pero muchísimos están Dragon Quest y Tales of a la par más o menos sin embargo en Japón Tales of está a la altura que Dragon Quest y que Final Fantasy que están en lo más alto o sea aquí en occidente el único JRPG que es popular es Final Fantasy así de los de corte clásico y en Japón no es solamente Final Fantasy sino que también está Dragon Quest y Tales of y como aquí en occidente no hay mucha comunidad de Tales of pues pasará esto de que pues está todo más dispersado en tema de gustos y todo eso Tales por cualquier razón es una saga súper divisiva ignorando el hecho de que la saga entera es o la amas o la odias y creo que tiene razón creo que la saga Tales of es una de esas sagas que o te encanta la propuesta o no la soportas o te parece una puta mierda y dices pero esto que puta mierda es a la gente que lo está Tales of le puto enamora y a la gente que no le gusta pues no lo soporta y lo odia a muerte esto pasa también con otras sagas de videojuegos ningún título de la saga tiene una gran cantidad de fans o de detractores está todo ahí en un gris eterno puedes encontrar alguien que odia cada juego de la saga Tales of y alguien que ame cada juego de la saga Tales of en mi caso es el segundo amo todos es que no hay ningún Tales of que no me haya gustado tío todos me gustan mucho esta saga es muy para mi y la mayoría de fans de Tales of al menos están de acuerdo que los títulos de Symphonia y Vesperia son buenos pero el resto de juegos ya varian mucho porque son en popularidad en Estados Unidos recordemos el video de las ventas lo más vendido son Symphonia y Vesperia así que por eso se habla tanto de estos juegos y por eso la gente los pone como los mejores Tales of porque es lo que más conoce la gente y son los juegos con los que han entrado en la saga no encontras consenso en los fans de Tales of al mismo grado que Final Fantasy 6 es el mejor bueno en todo caso aquí habría que poner Final Fantasy 9 porque todo el puto mundo dice Final Fantasy 9 pero bueno o Path of Radiance es el mejor o Dragon Quest 5 es el mejor esto si que lo he leído mucho gracias a Dragon Quest no estoy nada metido pero si si que he leído que la gente dice que el 5 es el mejor por el culo traen cogen guardate eso en mente cada vez que leas opiniones en internet que además tener en cuenta una cosa internet es una cámara de eco irreal una cosa es el grupo que hay en internet hablando sobre eso y otra cosa sales a la calle y preguntas a la gente y a ver que dice esa gente para cada opinión escucharás otra distinta para cada opinión en una dirección escucharás otra distinta él dice que el taste of es un juego de rol de acción en sistema de combate se refiere con la mentalidad de un batallar por turnos y que la acción realmente importa menos que los sistemas de rol en plan de los tipos elementales me imagino que se refiere y que el combate de taste of se centra en entender cómo funciona cada sistema más que ejecutar el sistema pero que es cierto yo cuando era pequeño y jugaba de sinfonia me lo pasé tres veces y realmente no sabía jugar bien en temas de combate yo me ponía en plan las artes que gastaban más en plan como que era más poderoso y todo eso y con eso tirando y así me pasé el juego y luego cuando era mayor descubrí que esto no se trata de poner las artes más poderosas esto se trata de hacer combos con mis ataques normales con un arte básica nivel 1 una de nivel 2 y otra nivel 3 eso lo supe de mayor pero yo de pequeño me ponía todo artes de nivel 3 y ya está y así me pasé tres veces sinfonia en dificultad normal como te quedas cuando era pequeño y que los juegos se hacen más técnicos cuanto más mejoras es cierto si veis vídeos de gente que son pros en la saga Tales of hacen unos combates increíbles o sea no dejan respirar enemigos están están enemigos todos los ratos tuneados claro esos son pros yo no puedo hacerlo yo no sé hacerlo no soy tan bueno algunos juegos son más técnicos que otros correcto y aquí dicen que los juegos de Tales of que como que a veces se pierden con tonterías y no se centran mucho en el tema principal que intentaran tratar creo que se refiere a eso y que muchas veces pecan de tener mal ritmo y pues un world building esotérico y que después pues no te dejan en paz revelándote una cosa tras otra un montón de plot twists ahí seguidos creo que se refiere a eso y tiene un desarrollo de personajes asombroso eso es lo que más destaca de Tales of un gran nivel de resonancia emocional y eso es lo que vale la pena de la saga pero si buscas coherencia con la lógica de las cosas del universo de los Tales of o un buen ritmo pues no te va a gustar la serie y lo entiendo a mi si que me gusta soy capaz de perdonar en plan cosas ilógicas de como funcionan los mecanismos que si del mana que si de en berseria toda mierda de los demons los malax la armatización y un montón de mierdas hay cosas que no tienen sentido que son incoherentes y que por ejemplo hay varios juegos que no quiero hacer spoiler no voy a hacer spoiler pero por ejemplo berseria se habría solucionado el juego en 5 minutos si el villano le hubiera dicho la verdad a la protagonista al principio del juego y sin embargo dura 45 horas el videojuego porque no descubre la protagonista la verdad hasta el final del juego son cosas tontas hay lógicas como estas si eres capaz de perdonar eso si no le das importancia y te centras en disfrutarlo y todo eso pues te va a encantar Taisoff sin embargo si te fijas mucho en el realismo en la lógica de las cosas seguramente no te va a molar vas a decir pero coño si esto se había solucionado tan fácilmente como que este me hubiera dicho la verdad y ya está por por un ejemplo lo que te puedo decir es que mientras Vesperia no se puede decir definitivamente que es el mejor juego en la saga está generalmente pues hay consenso social general de que está muy alto en los rankings y es un es una experiencia bastante típica bastante clásica en la saga Taisoff un buen punto de entrada en la saga yo no se tío porque a mi Taisoff Vesperia sus primeras son me fueron un coñazo su historia no me pareció la gran cosa yo recomendaría otro Taisoff que que fuera más más cañero en calidad o sea que tuviera una calidad más alta yo recomendaría para empezar la saga Taisoff Sinfonia que de hecho es el mejor para mi porque si uno empieza con a lo mejor Vesperia como tiene un inicio tan lento tan malo a lo mejor le decepciona y como la historia tampoco es para tanto y los mensajes que se tratan en mi opinión no están bien tratados del todo pues eso yo creo que es mejor para empezar es Sinfonia y con eso amas ese juego y a la madre de ese juego dices coño voy a interesarme por el resto de juegos de la saga sin embargo si empiezas con uno más flojillo que no llegas al punto de que te guste tanto a lo mejor dices pues no tengo nada de ganas de pillar otro juego de la saga no me ha terminado de convencer este juego pero que hay gente que opina al revés hay gente que ha jugado a Sinfonia y no le ha parecido a gran cosa hay gente que se ha iniciado con Vesperia y le ha parecido el mejor puto juego de RPG de la historia yo doy mi punto de vista para eso esto es mi canal y si no te gusta el sistema de combate o no te convence pues eso la lógica del mundo y todo eso pues seguramente tus juegos estarán alejados de están bastante lejos de que te guste esta saga aquí dice un tío que voy a hacer una encuesta que está muy seguro de que el favorito de la mayoría de los fans es el primero o segundo que jugaron esto es lo típico que pasa siempre con todas las agas todo el puto mundo dice de la demás gente que el juego favorito de los demás es el primero que jugaron a veces coincide y otras veces no mi favorito de Sinfonia no porque fue el primero que jugaron sino porque ya luego jugando al resto del juego de la saga no me han parecido tan buenos en historia por ejemplo Berseria está casi a la altura le falta un poquito para estar a la misma altura que Sinfonia pero en jugabilidad de estaño Luz por encima de Sinfonia que Berseria es mi opinión y yo que sé por ejemplo yo en la saga de Final Fantasy el primero que jugué es el 7 y mi favorito es el 10 la gente dice es que todo el mundo pone el primero que descubrió como el mejor muchas veces coincide pero yo creo que no es por eso sino que simplemente es el que más les ha gustado y ya está el que más les parece que es que está por encima de los demás los otros no les han convencido tanto en mi caso creo que no se aplica yo intento ver las cosas de manera más imparcial objetiva y todo eso y si yo tengo que sacar de mi top a un juego que que fue el primero que jugué de una saga yo lo saco sin ningún problema yo en la saga Zelda el primero que jugué fue Ocarina of Time y mi favorito es Mayor Asmask The Kingdom Hearts el primero que jugué fue el primero y mi favorito es el segundo que crees que te digo sin embargo pues con Taste of coincide que Symphonia fue mi primero y mi favorito bueno aquí dice este tío que Berseria te recompensa mucho por entender como funciona el combate estoy de acuerdo con el y que Greysel es todo lo contrario en vez de que entiendas el combate es que seas habilidoso y Berseria a mi me parece que tanto narrativamente como jugadamente es muy complejo es el Taste of más difícil de entender la historia del combate de momento lo que me ha parecido a mi he tenido he tenido problemas a veces no entiendo esto en la historia o no entiendo como funciona el combate de este juego me ha pasado con el puto Berseria aunque tampoco hace falta comprenderlo para pasárselo porque es un juego sencillo a no ser que te pongas que aumente la dificultad del juego o que no suba de nivel o lo que sea es un juego sencillo pero es muy difícil de comprender Berseria es demasiado complejo tiene demasiadas mecánicas y su historia igual no lo mismo ser habilidoso es que se te ve bien mover las manos y todo eso y comprender el combate es entender la teoría una cosa es que se te ve bien la teoría y otra cosa es que se te ve bien la práctica y bueno seguimos con este tío que dijo lo de que está seguro de que la mayoría de fans dicen que su rolito es el primero o el segundo y que después de eso empiezas a te das cuenta de los de los similares que son todos Tales of que no digo que sea algo malo porque hay cosas hay muchas cosas en la serie en la saga que hace muy bien pero creo que la historia personajes se hacen menos impactantes cuando ya los han visto unas cuando tantas veces antes tiene parte de razón también no voy a ser hater con este tío en realidad tiene también parte de razón este tío creo que no hay que generalizar con que todo el mundo pone su favorito el primero que jugó pero si que es verdad que hay ciertos clichés tropos tópicos como quieras llamarlo en las sagas que se repiten en posteriores entregas y que te sorprende en el primer juego que lo jugas y cuanto más juegas menos te sorprende sin embargo con la saga de Treysoft por ejemplo lo que yo he visto es que juegan con eso juegan con los clichés por ejemplo tenemos un personaje traidor en Sinfonia y en Vesperia que actúan más o menos igual es prácticamente el mismo personaje y luego cogen esa idea del personaje traidor y la ¿cómo se llama tío? esto de cortar a un animal y ver las tripas y todo esto diseminan no es a la puta palabra tío como que que destripan la idea de ese personaje y lo convierten en algo nuevo y en Berseria en vez de estar eso igual que en Sinfonia o que en el Vesperia han cogido la idea del traidor y lo han dividido en tres personajes y le han dado un giro de turca en un hecho de manera distinta y no le han dado tanta importancia en la trama a oh este personaje es un traidor como le daban esa importancia en Sinfonia y en Vesperia simplemente es algún momento que dice oh soy un traidor perdóname no era mi intención y ya luego se olvida y a otra cosa y como si no hubiera pasado nada y que hay de los rankings en distintas dimensiones como mejor estilo artístico mejor historia mejor gameplay hay que decir aquí se pondrá a diez personas obtendrá diez respuestas distintas el contexto general dividido en aspectos es esto mejor historia la mayoría de la gente dice Sinfonia Avis y Berseria estoy de acuerdo Sinfonia y Berseria la historia es brutalisimo mejores personajes Vesperia Silia y Berseria no estoy de acuerdo con Vesperia para nada siendo buenos los personajes no estoy nada de acuerdo cambiaría bueno no cambiaría reemplazaría a Vesperia por Sinfonia aquí y Berseria si los personajes son brutalisimos mejor combate Vesperia Grace SF tres auxiliados en esto si que podría estar más de acuerdo mejor arte todos ellos básicamente tienen más o menos el mismo estilo artístico Sinfonia tiene un estilo más de manga me da esa impresión es todo más de dibujo y el resto de TESO tiene un estilo más a lo videojuegui y el anime genérico Sinfonia lo veo con un estilo artístico distinto los juegos más populares de franquicias son Sinfonia Avis Vesperia y Berseria y hay un tío que dice que TESO Berseria no tiene de las mejores historias de la saga y a mi me parece que junto a Sinfonia la mejor sí y aquí la gente dice que los del team Sinfonia o sea los que hicieron Sinfonia fueron los mismos que luego hicieron Avis y los mismos que hicieron Vesperia esos tres juegos estuvieron hechos por los mismos que hicieron Sinfonia y están considerados como los mejores de la saga también tened en cuenta que esto está enfocado en Estados Unidos vale ya vimos en el video de las ventas cuáles eran los juegos más populares los que más vendieron si esto lo hacemos en Japón lo que más diría la gente sería Destiny principalmente Destiny en tema de personajes y eso Fantasia Eternia esos son los más queridos en Japón y casi todo el mundo está de acuerdo con que Graces tiene el mejor combate de toda la saga aunque su historia sea me eso dice la gente y que casi todo el mundo odia a Luke de Tales of the Abyss pero si la mayoría de gente te dice Abyss te dice Vesperia la mayoría de gente de Estados Unidos te va a decir eso principalmente Vesperia aquí uno Abyss aquí uno te dice que le gustó Vesperia aunque dice que no era el mejor o sea que dice que le gustó Vesperia pero que no le parece el mejor y no especifica cuál es el mejor y aquí lo que dije antes aquí uno que empezó con Vesperia y que no lo convenció para explorar la saga que dice que a pesar de haber disfrutado el juego que si esto era lo mejor que te puede ofrecer la saga que entonces otra entrega no merece su tiempo esto es lo que yo digo y el miedo que tengo tío que la gente pues vaya con Vesperia que para mí está lejos de Sinfonia y que no le guste tanto y diga pues paso de jugar otro juego de la saga si todo el mundo dice que este es el mejor pero después vio que Berseria tuvo un descuento en la PS Store y que al menos estuvo interesado en lo suficiente para ver y que se alegra porque le gustó mucho más que Vesperia Johnny Story si me gusta muchísimo más Berseria que Vesperia pero en jugabilidad al revés me gusta más Vesperia que Vesperia es que son parecidos los nombres me comen la puta dice que no era la primera vez que entra en una saga tarde y se encuentra con que el favorito de los fans no es la polla no es como ellos dicen que es tan bueno y que siente que hay algunas razones por las que la comunidad de fans es mejor no escucharlas en relación al tema de cuál es el mejor juego de la saga primero nostalgia en muchas ocasiones los fans dicen que las mejores entregas son las antiguas porque son cuando jugaron de niños esto sí que lo admito el tema de la nostalgia la nostalgia hace mucho daño segundo punto los fans de una saga le puede gustar la saga por ciertas mecánicas ideas temas que que son que están presentes frecuentemente en las hadas en esas hadas entonces esos juegos no son juzgados por una selección de gente random sino una selección de gente que tiene ya un gusto similar establecido entonces creo que esto se refiere por ejemplo como el tema de Final Fantasy 9 que la gente pone a Final Fantasy 9 como el Final Fantasy definitivo el que hace referencia a toda la saga el que reúne todos los elementos de la saga no sé qué hace ahí un buen remix y que por eso la mayoría dice que es dentro de la saga Final Fantasy te dicen que es el mejor Final Fantasy o el Final Fantasy favorito y simplemente están reflejando pues lo que le gusta a esos fans de la saga que hay que separar lo que a los fans le parece el mejor juego de la saga y lo que a otra gente que no se considera fan le parece el mejor juego de la saga es interesante nunca había pensado en esto aquí estamos teniendo reflexiones muy buenas si una saga normal ha tenido largas y complicadas mazmorras y no mucha historia entonces una entrega con mazmorras mucho más simples y un grandísimo peso en la historia puede ser odiado por la fanbase sin embargo muy amado por gente que no estaba en esa fanbase esto recuerda un poco a Dark Souls y último bueno penúltimo punto la opinión de la fanbase la comunidad de fans es una recuperación de muchas opiniones individuales solo porque la comunidad entera diga que la experiencia es mejor no significa que la comunidad esté unida en eso es simplemente la mayoría simplemente que esa es la opinión que más soporte tiene sabes y lo que decía antes dentro de la comunidad de fans pues está considerado como lo mejor consenso general pero fuera de los fans no está considerado como el mejor Vesperia tal vez a lo mejor más gente piensa que Berseria es el mejor es muy interesante lo que dice este tío me parece un tío muy inteligente nunca había pensado en todo esto daría para otro vídeo especial aparte hablando de esto y último punto las comunidades de fans dan asco concuerdo hombre el taste of de momento es sana muchas veces las opiniones que se alejan de lo que está hecho como consenso como taste of Vesperia es el mejor no puedo decir otra cosa son ridiculizadas o le dan dislike solo por pensar que el mejor no es el mejor o pensar que el peor no es tan malo así que tal vez mucha gente en la fanbase de taste of realmente piensa que Vesperia no es el mejor pero se callan porque no quieren confrontarse con la comunidad porque su opinión sería tolerada completamente de acuerdo un aplauso tío un aplauso a este tío porque ha dicho cosas increíbles le como toda la putísima polla no le quito ni una sola coma a lo que dice tío a ver yo hice un video de opinión parecido de esto ya lo comenté antes un video sobre la cámara de eco que muchas veces en internet parece que eso sea lo que opine todo el mundo sale de internet y la gente opina otra cosa tenemos que tener siempre esto en cuenta lo que habéis en internet no siempre coincide por ejemplo en internet Vox es el partido que está gobernando España sale de internet y está gobernando el PSOE en coalición con otros partidos en internet todo el mundo es fan de Vox o sea hay internet y todo el mundo odia Vox así que tenéis que tener eso en cuenta que internet te engaña mucho aquí uno que dice que el PSOE es el mejor y aquí este tío dice que el más más le mole es Symphonia y a este tío por ejemplo le gustó que la historia empezara lentísimamente a mí me desesperó lo lento que empezó Vesperia lo siento uff me fue un coñazo tremendo sin embargo a este tío le gustó que empezara tan lento después fue escalando poco a poco en la típica historia de JRPG de salvar el mundo y de muchas fumadas mentales y aquí un tío dice que Vesperia es uno de los peores de la saga para él que no disfrutó el sistema de combate pues si no disfrutas el combate de Vesperia los únicos que vas a poder disfrutar serían de Exilia hacia adelante odio el crafteo el equipo el sistema de habilidades que es como el de Final Fantasy 9 tienes que brindear material para el materiales cambiar de armas y habilidades al mismo tiempo para masterizarlas y cree que el original de Fantasia es el mejor o sea como puedes decir que no te gusta el sistema del combate de Vesperia y el de Fantasia que comparado con el de Vesperia es una mierda es el mejor y oye que a mi me gusta más Fantasia que Vesperia por la historia pero el combate es lo peor que tiene Fantasia en comparación con el resto de la saga Tales of todo el puto mundo pone a Vesperia en el top tier pero nadie habla de como de mala la historia es comparado con otros juegos de la saga un aplauso por favor un aplauso a este tío porque tiene mucha razón no tiene sentido la mejor historia va para Avis la sinfonia es algo predecible pero coherente y disfrutable y lleno de personajes pues increíbles pondría a Vesperia dentro de los top 4 mejores juegos de la saga disfruto mucho la historia si buscas una mejor historia Avis sinfonia Vesperia lo mismo digo y si buscas jugar ya Graces es el mejor sistema de combate eso dice y que aquí hay un tío que no le gusta como en los juegos de la saga de Tales of los personajes divagan mucho tardan mucho en explicar como funciona su mundo con el tema del maná los fonones la Blastia en Vesperia todas esas mierdas y que se estaba perdiendo la historia de Tales of the Avis porque no entendía cosa de los fonones y que habría agradecido una enciclopedia de fonones que añadieron en la sinopsis porque era algo confuso aquí uno que dice que sería 2 aquí uno que por ejemplo nombra Eternia y aquí uno que le gusta por igual Vesperia y Berseria y mucha gente que dice que Sinfonia ha envejecido mal no entiendo por qué bueno que dice Grace es en segundo lugar de Vesperia si está buscando pues centrarte más en la historia la Salta Ison no es para ti ¿por qué no? si es lo mejor que tiene el combate si que en casi todos los Tales of es es casi igual meten unas pequeñas innovaciones de Tales of a Tales of y ya está pero esto es lo mejor que tiene aquí uno que dice Sinfonia y Vesperia de cerca y aquí uno que dice y aquí uno que dice Berseria bueno lo típico los que más se vendieron en Estados Unidos la gente dice eso mucho Vesperia mucho Avis unos cuantos Sinfonia eso dice la gente sobre el mejor juego de la Salta Ison lo mejor que hemos sacado aquí un par de comentarios con unas reflexiones increíbles impresionante las reflexiones que hemos hecho algún día cuando me pasen más juegos de la Salta Ison haré un top currado de Tales of quiero pasarme Eternia quiero pasarme a Viz ojalá pueda jugar también a a los Cilia a Rise también esos cuatro mínimo a lo mejor Destiny también lo incluyo y hago el top pero me tengo que pasar esos juegos antes de hacer un top de las Tales of no quiero hacer un top faltando esos juegos que creo que son muy importantes y muy buenos pero ya sabéis que Sinfonia es el que más me gusta es el que ¡Gracias!